Buenos días a todos, buenos días Perla, buenos días Armando. A raíz de estos sucesos lamentables que pasaron el día de ayer con la pérdida de los queridos policías, uno se pregunta ¿y cuánto gana un policía? ¿y cómo está con relación a otros policías en el mundo? Fíjense, con el quinto tramo, estos aumentos que se han venido dando desde el año 2012, el policía que más gana en el país en dólares está en 3.800, el que más gana, oficial, general, y el que menos gana dentro de los oficiales está en 1.200 dólares, un alférez, eso por el lado de la oficialía. En los suboficiales te mueves entre 1.000 y 1.500 dólares aproximadamente. Entonces, empiezo con el tramo más bajo, el que menos gana de los policías recibe unos 1.000 dólares y eso hoy día lo coloca alrededor de lo que gana, estamos hablando del piso de salarios a nivel de policías en la región, un oficial, por ejemplo, un suboficial en Argentina, en Chile o en México, están por ahí aproximadamente, aproximadamente, quizás aquí un poquitito más arriba, los carabineros, los famosos carabineros en Chile, pero con un detalle, estoy hablando de unos ingresos que no corresponden al sueldo básico, pues el sueldo básico es lo que genera pensión y los incrementos no se han dado sobre el mismo. Dicho sea de paso, una promesa de campaña al inicio de este año fue que los incrementos ocurran sobre el sueldo básico. Entonces, hay una promesa que está pendiente de ser cumplida y que solamente se cumplirá a lo largo de los próximos cuatro años y medio, pero hay que recordarlas siempre. Pero si uno se va hacia el otro extremo, hacia lo que ganan los policías en economías desarrolladas, fíjense, finalmente es una vida en un país, una vida en otro país, ¿cuál es el precio de la vida de un policía? Entonces, en Estados Unidos lo miden por sueldos anuales, por ingreso anual. Y ahí la mediana, es decir, donde está concentrado el salario de la mayoría de policías, anualmente está alrededor de unos 50 mil dólares. Aquí un general gana 50 mil dólares anualmente. Allá el promedio de policías está en 50 mil. Y si uno se va hacia Los Ángeles, ahí tienes a LAPD, ¿no es cierto?, la policía de Los Ángeles, ahí es 75 mil. Y si dentro de Los Ángeles te vas a San José, entonces estamos yendo al lugar donde pagan más, en los Estados Unidos, estás por encima de los 100 mil dólares anuales. Ese es un primer detalle. Ahora, en las economías desarrolladas hablamos de un trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Tiempo completo y dedicación exclusiva. Ahí no hay de que a medio tiempo. Pero, dicho sea de paso, ¿no?, eso el medio tiempo, a veces sí, a veces no, se hizo en épocas en donde el presupuesto era menor, no existía posibilidad de pagarlo y se le daba la posibilidad de que tengan y se agencien de otras fuentes de ingreso. Entonces, cuando uno chequea las cifras de las encuestas del Instituto de Integración con relación a seguridad, uno de cada 10 peruanos está de acuerdo con que se incremente el número de policías y a los policías se les aumente el ingreso que reciben. Pero dos de cada tres culpan a las autoridades, jueces, policías y funcionarios, de los índices de criminalidad y de la inseguridad que existe a la fecha. Y si uno va, por ejemplo, a una de las policías mejor pagadas, que es en Canadá, uno hay seguro familiar, además de seguro de vida del policía, tienes seguro dental, familiar, tienes revisión de vista, revisión de oídos, te hacen estudiar y el 50% de lo que estudias te lo devuelven en estudios vinculados a la propia carrera, es decir, beneficios más allá del ingreso que recibes. Y cuando uno le pregunta a los londinenses por qué se le paga tanto a los policías exigiéndoles poco, me refiero a los requisitos para ingresar en un inicio, ellos pronuncian una frase, ¿no?, que hay que repetirla. You get what you pay for. Es decir, tú tienes lo que pagas. Entonces, cuando entendamos que es una de las grandes funciones que tiene el Estado, el Estado hace muchas cosas, muchas cosas que no debería hacer también. Y más bien debería concentrarse en educación, en salud y en seguridad. Una de estas funciones elementales que nadie discute es la seguridad ciudadana. El policía debería estar muy bien pagado y con la seguridad que le disminuye en el campo de la economía, los costos a todos, porque de otra forma tú los tienes que pagar, exigirles más. Y naturalmente, castigar muy duro a los policías que se van del otro lado de la ley. Pero las grandes economías desarrolladas lo que hacen es eso, ¿no? Es, les pagan mucho, es una profesión a tiempo completo, dedicación exclusiva y se les exige mucho. Y como muchos de ellos están dentro de la ley, no delinquen, son muy respetados. Y el respeto es una norma fundamental en la columna de la relación que establece el Estado con el ciudadano. Y cuando uno va a cualquier lugar del planeta, a cualquier rincón del Perú, ¿cuál es la presencia del Estado? Es el policía. Es el policía, tienes al alcalde y al policía. Ese es el Estado frente al ciudadano. Y si no se le respeta, no se le respeta al Estado. Y después vienen otras consecuencias, como el no pago de impuestos, por ejemplo. Entonces, hay que recordarlo porque es una función elemental. Los salarios recién están por ahí, pero ojo, no son los salarios básicos y lo que está pendiente de cumplirse, y estoy seguro que se va a hacer cuando haya más recursos, es que los aumentos ocurran sobre el sueldo básico, pero también las exigencias vienen por el lado de reducir los índices de criminalidad y hacer que la población esté más tranquila. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en RPP esta mañana. Cuídense mucho, estamos muy cerca de la Navidad. Nos vemos mañana.